Música Analiza bien lo que sucede en este país. El gobierno dice que está a favor de la paz, pero de la paz se derrota despegaron los aviones para bombardear Libia, Siria. ¿Pero usted quién le ha dicho que todo tiene que entrar por los ojos? Las apariencias engañan, ¿sabe? Nací en la tierra de los bohíos, donde la lluvia concedía los milagros. David, hay muchas especies de hades, incluso algunas de ellas están en vías de extinción. Justamente a esas me gusta fotografiar. No sabes si las vas a volver a ver. How's it going to you, baby? Hola, Lidia. La gente de aquí somos muy amables. Sí, ya me di cuenta. Vamos, te voy a llevar al lugar que te comentaba. Ok. Invita a todas las mujeres que quieran luchar por nuestros derechos, pero a todas verás. Te aseguro que debajo de esto hay mucha más destrucción y contaminación de esa que no se puede ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!